¿Qué es la valla de los clientes? Porque hoy día, cuando uno tiene experiencias con diferentes empresas en el mundo y en el país, cada vez la valla es más alta. Cada vez hacer una transacción, tomar un servicio, comprar algo, es más fácil. En el sector financiero hay un montón de espacios para hacer muchas mejoras en ese tipo y nosotros realmente estamos comprometidos con poderle ofrecer una experiencia wow a nuestros clientes. Por eso es que hemos emprendido dos cosas, una transformación digital y una transformación cultural al mismo tiempo. Creemos profundamente que necesitamos llevar adelante este cambio integral para lograr esa experiencia. Primero es una persona colaborativa. Segundo es una persona que sabe armar equipos, que se puede mover a una velocidad mucho más rápida de lo que normalmente las organizaciones tenían como procesos de trabajo, que es capaz de llevar metodologías ágiles, que es capaz de, por ejemplo, dar feedback y tener margen de respuesta rápidamente y alentar un equipo a poder sacar soluciones rápidas, encontrando y equilibrando lo que necesita el cliente contra lo que podemos desarrollar a una velocidad razonable. Ya no esperamos tener el superproducto perfecto después de un montón de años de planificación, sino un montón de releases rápidos. Pero necesitas un líder que sea capaz de aglutinar equipos multifuncionales, porque ahora en una mesa, en un laboratorio, puedes tener una persona de legal, puedes tener una persona de negocio, puedes tener una persona especialista en experiencia del usuario, un navegador, un scrum master, una persona de auditoría, y todos ellos no solamente trabajan juntos, sino que además le damos la autonomía para que tomen decisiones y puedan sacar soluciones centradas en el cliente rápido. Esta hackathon es un hito más para el cual ya estamos preparados, porque creemos firmemente en dos cosas. La primera es que de los 18.000 colaboradores que tenemos, no solamente tenemos un montón de talentos, sino que nuestra propia gente tiene un montón de ideas para mejorar la experiencia del cliente. Por eso nos hemos enfocado en procesos como tarjeta de crédito, la experiencia directa con el cliente y la parte de reclamos, y lo que estamos seguros es que lo que va a salir hoy al final del día son ideas muy potentes que vienen de nuestra propia gente para poder mejorar en esos tres aspectos.